Hola amiguitos, buen día, soy Cucu, muchos de ustedes ya me conocen. Hoy quiero hablar con ustedes de dos temas muy importantes. Viralizar los videos y vender los productos en internet. Resulta que mi mamá me dijo que nunca voy a viralizar un video y que tampoco voy a poder vender mis remeritas. Yo tengo unas remeritas con unas frases muy hermosas y todas tienen mi foto. Y además yo quería hacer un video viral para que todos conozcan mis remeritas. Mami dijo, Cucu, Cucu, no te hagas tantas ilusiones, es algo que no es tan fácil. Entonces me quedé pensando cómo hacer eso y dije, tengo que pedirle ayuda a todos mis amigos de las redes para que mi mamá vea que yo soy un perrito capaz de lograr mis objetivos y mis cometiditos. Porque tengo mis cometidos. Por ejemplo, viralizarme y por ejemplo, vender mis remeritas. Entonces le dije a mi mamá, no me hagas un boicot en mi video. Pero cuando vos edites mi video, por favor, poné de alguna manera mis remeritas para que las vean. Para que todos me ayuden a viralizar mi video. Y si vos, mamita, perdiste, bueno, perdiste y gané yo que soy un perrito bueno. Entonces yo necesito la ayuda de ustedes. Para que ustedes vean que para viralizar videos y vender los productos se necesita mucho amor. Mi mami me dijo, el amor de la gente no es suficiente. Tendrías que tener una linda carita y tener una chispita de amor en tu corazón. Y yo le dije, mami, yo tengo chispita de amor en mi corazón. No sé si tengo una linda carita, pero la gente me quiere mucho y es muy buena. Así que fíjate, fíjate, fíjate si tengo razón yo o si tenés razón vos. No sé, mami, no sé. Vos ocupate de hacer muy bien el video. Porque siempre me decís que vas a poner mis remeritas y a veces no las pones. Así que quiero ver yo y queremos ver todos. Si vos pudiste hacer un video como la gente, porque yo con mi patita no puedo editar el video. Entonces estoy dependiendo de vos, que sos la que dice que no me puedo viralizar y que no puedo vender mis productos, que son mis remeritas. Entonces vamos a ver, mami, cómo te portás, le dije a mi mami. Y bueno, ahora necesito la ayuda de ustedes. Les subo este video que habla de viralizar y de vender. Son dos temas muy importantes. Y van a ver que mi mamá no tenía razón. La razón la tengo yo, que soy Cucu. Y los amo con toda mi almita y mi corazón del amor, de Dios y del universo. Y hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 puedo soportar no entendés que no puedo soportar todo el amor que me producí vos hay alguien le agarra este ataque de querer agarrarlo y comerlo mirá para allá qué es eso no 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 puedo no te dejo porque si no te agarro y te no sé lo que hago no sé lo que hago no puedo no puedo soportar el amor que me producí ahí mira para allá a ver si alguien soporta esto es la carita querés una galletita qué rico qué querés porque vengo de limpiar todas las macanitas que hiciste afuera tiraste la tierra de la plantita cuando mamá fue a ver después vamos a mostrarle a los amiguitos que nació la la palta viste que ahora no puedo porque está mojado pero viste que hermosa que está chiquitita pero hermosa bueno vimos la palita todo pero fue llenaste todo de tierra a ver si te ven ahí vos llenaste todo de tierra fue a votar mamá fue a votar mi mamá bueno y todo ese lío que hiciste fancy fancy bueno no sé qué estaba contando eso y después vamos a hacer videito con la paltita querés querés el mucho se verá bien no sé si te estoy apuntando bien a ver cucú bueno ahora te doy una galletita querés si vos no sabes la carita que tenés ese es el problema sos insoportable descompensante porque te agarro y te doy besos bueno chau chicos hasta luego hasta luego